Hola, estamos aquí en la Sexta Feria Nacional de Ganado Lechero 2017 y nos encontramos en el stand de Biomont con Aldo Pedreaglio de Cosío. ¿Qué novedades tienen para este año en esta feria? Muy felices de estar acá en el evento Holstein, la Sexta Feria Holstein, que se realiza en la Científica del Sur. Hemos tenido una muy buena presencia, el stand ha estado con una concurrencia muy buena y particularmente en este evento hemos presentado dos nuevos productos, Sinergia LC y Espetro S, que son dos antimastíticos para la lactación y el secado. Este año se lanzó la Fundación Biomont, que tiene la finalidad de trabajar la responsabilidad social y la fundación se divide en dos partes. Ayudar, por un lado, a personas o poblaciones que necesitan ayuda, como puede ser campañas de desparasitación gratuitas o tenencia responsable. Y por otro lado, también la educación al ganadero o a los médicos veterinarios en distintas partes del Perú. En este año hemos estado, por ejemplo, en Huancayo, en Cajamarca, en Arequipa, inclusive en Lurín. Hemos dado un campus sobre temas específicos veterinarios y se contrataba un expositor que hablaba sobre un tema en particular y era una capacitación totalmente gratuita. Tiene nuevos productos y queremos que nos cuente sobre eso. Sí, tenemos dos productos nuevos para el uso en ganadería lechera. Uno es Sinergia LC, es un antimastítico que se usa para casos de mastitis en lactación. Y tenemos el producto Espetro DC, que es un antimastítico para prevención de mastitis en la época de secado. Dime, ¿y cómo los ganaderos pueden usar este producto? Son productos intramamarios, son chisguetes altamente concentrados, son un poco más pequeños que lo normal. Son fórmulas innovadoras que no hay en el país. Sinergia es una combinación de amoxicilina con sulbactán, que es un inhibidor de enzimas que permite que el antibiótico de amoxicilina actúe a mayor nivel y elimine más bacterias que otros convencionales. Además, este antimastítico tiene una pernisolona, que es un antiinflamatorio local, que disminuye la inflamación de la ubre en ese momento. Y Espetro es una rifaximina, es un antibiótico que es muy innovador. El laboratorio Biomont lo está trayendo por primera vez acá en el país. Es una fórmula que se queda dentro de la ubre, no se absorbe sistémicamente, por lo tanto me protege por más tiempo contra cualquier caso de mastitis que pueda aparecer cuando la vaca está seca. Y ya para terminar, ¿dónde te encuentro? ¿Cómo hago si estoy en provincia para adquirir mi producto de Biomont? Nosotros tenemos una amplia red de distribuidores, prácticamente todas las agro-veterinarias a nivel nacional venden productos Biomont. Biomont presente en la sexta feira nacional de ganado lechero. Biomont presente.